Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video, yo soy José Wills, en el video de hoy amigos les voy a mostrar mi nuevo Audi R8 Y pues bueno amigos, como están, espero que estén muy bien, ya un poco desaparecido por acá No en el aspecto de video, sino en el aspecto de yo estar dialogando con ustedes, había subido pura revisión y les pido una disculpa Antes que nada les quería mostrar que ya estaba tomando forma a través del garage Tal vez ustedes lo vean igual, pero ya arreglé ciertas cosas que me tenían dando vueltas que no podía hacer porque todavía no quedaban De la cansa que íbamos a hacer para estos autos de escala El garage ya está reviviendo, como pueden ver aquí está la Raptor, el Huracán, por ahí está el 4C Y por acá, dejen el levante por acá, ahí está el Viper, el bochito y la RAM Hoy les voy a mostrar un nuevo auto que compré Varios autos se fueron, los que ya no vieron aquí en el garage porque ya no están Ya no están, ya los vendí y otras cosas más también Pero todo es para algo bueno, todo cambio tiene algo bueno, entonces pues bueno Les voy a mostrar el nuevo auto, pero antes de mostrárselo, creo que lo están viendo Les voy a tener que contar unas cosas que tuve que hacer para lograr tener este auto y el otro que se viene Tal vez no sea mucho el tener un auto de esta escala, pero para mí significa mucho porque yo lo logré hacer con mi esfuerzo Con mi esfuerzo yo logré tener este auto de esta escala, entonces para mí significa mucho eso Y pues nada amigos, bueno, varios autos se tuvieron que ir del garage Pues básicamente porque tenía que comprar, bueno, ya tenía que renovar el garage Sinceramente no estaba haciendo nada, no estaba creando ningún contenido con estos autos Solo con el Viper, pero no estaba creando ningún contenido Entonces como que mi cerebro dijo, no, ahora sí, parar, hay que parar, hay que volver a empezar desde cero Con otros autos, con otro ambiente, entonces ya estoy empezando desde cero Estoy empezando desde cero la casa que yo iba a construir para estos autos Hice desde cero el garage, como pueden ver ya hice las escaleras Hice varias cosas que nunca había hecho, que nunca estaban bien Y pues eso, ya gracias a eso, pues ya tengo un poquito más de creatividad Porque eso siempre me tenía dando vueltas en la cabeza De esos pendientes que quería arreglar Ya los arreglé Entonces ahora sí vamos a darle duro Con videos de modificaciones al máximo Y pues nada, espero que les guste este nuevo auto Yo básicamente lo compro para que ustedes tengan más contenido Para que haya más videos que a ustedes les guste y que les ayude Entonces pues bueno amigos Les voy a presentar mi nuevo Audi R8 Y aquí lo tienen amigos Aquí lo tienen, tal vez se ve un poco más oscuro Aquí lo tienen amigos, el nuevo Audi R8 que compré V10 No sé si sea el V10 Plus, creo que sí El 2020 Sinceramente a mí no me gustaba tanto este diseño El 2020, a mí me gusta más La generación pasada del 2017 Ah, por qué se ve así Pero ahorita se los muestro mejor Bien amigos, pues aquí ya tenemos el R8 Ya en una toma más estable Disculpen todo el relajo que tengo aquí atrás Todavía no acomodo todavía Pues no acomodo bien Como les dije, aquí está el nuevo Audi R8 Que compré Todavía se viene otro auto De esta escala Aquí está Como les dije, a mí no me gustaba tanto este diseño del 2020 A mí me gusta más la generación pasada del 2017 Nunca me gustó el R8 en sí El 2008 La generación pasada que tenía la parrilla más pequeña No me gustaba Por eso el R8 no era mi No era una opción para mí Pero dije, bueno, por qué no Aparte Se le pueden hacer muchas modificaciones Vamos a hacer un concurso en Wheels Pro Como hicimos con los Subarus Mi primo Pro also también tiene un R8 Donchuy Pro también se va a comprar un R8 Yo ya tengo mi R8 aquí Lo vamos a modificar diferente Con diferentes aspectos Yo le voy a hacer varias modificaciones Ya saben qué se viene con el interior Interior rojo Quitar cromos Pintar rines no creo Pero sin ciertos detalles Voy a pintar Estos rines no me gustan tanto Me gustan más los de la generación pasada Pero en la generación pasada No salió el R8 Y pues bueno, aquí lo tienen Ya más después Les haré un review Yo creo que en este video Se los voy a mostrar bien Este Audi R8 Lo elegí negro Porque no había de otro color Yo sinceramente lo quería amarillo Porque como saben Ya todos los autos del garage son negros El 4C, el Viper, la Raptor El Gallardo Bueno, el Gallardo ya no Pero bueno Entonces esto Significa que vamos a tener que cambiar el color A varios coches Yo creo que al Viper y a la Raptor Les voy a cambiar el color Pero en un futuro Bueno, voy a pasarles a mostrarles El Audi R8 Miren, aquí lo tienen Vamos primero a mostrárselo Por el frente Lo que no me gustó tanto Es que hayan puesto la placa A mi me hubiera gustado Que estuviera la parrilla Más corrida Más completa Eh, vean los faros Esto si, si, está chido Me gusta la forma del R8 Vean Está muy bonito Ahorita les dejo unas tomas Vean que bonito interior También Ahorita se los paso a mostrar el detalle Perdonen que esté un poco sucio Pero no lo he limpiado Lo acabo de comprar Entonces no Vean estos rindes No me agradan tanto Pero no están feos Pero se lo pueden hacer varias cosas Vean Me gusta esta simulación de fibra de carbono Me gusta bastante Déjenme bajar un poquito el brillo a la cámara Para que se vea mejor Vean esta simulación de fibra de carbono Se ve muy bonita La parte trasera El alerón Hubiera estado mejor Que le hubieran hecho también El alerón en simulación de fibra de carbono Para que se viera más bonito Vean nada más El V10 por acá El interior Les voy a mostrar más El volante Vean nada más Qué precisura Ya saben que se viene el interior rojo Me fascinan los interiores rojos Vean Muy bonito el R8 Vamos a abrir la puerta de acá También Para que quede un poquito más de luz Vean nada más Pueden ver La parte trasera Vamos a la parte trasera Vean Qué bonito También no me gusta que haya tenido la placa Pero bueno ¿Qué se le hace? El logo de R8 por acá Y el logo de Audi Las calaveras No sé si las calaveras Se las voy a ahumar O así las voy a dejar Lo que sí Este filito como en cromado Que creo que simula ser La luz de reversa Esa sí se la voy a pintar Creo Todavía no estoy 100% seguro En el difusor Le vamos a hacer varias cosas En el motor Sí la vamos a detallar chido No amigos Este proyecto se viene muy bien Se viene muy bueno Este proyecto Vean nada más Por este lado del interior Está un poco sucio Perdonen pero Lo acabo de comprar Básicamente No No he tenido tiempo Desarmarlo todo Y limpiarlo Porque hay que desarmarlo Para limpiarlo bien Vean Ni siquiera casi cabe Mi dedo Entonces no lo puedo limpiar Así a la perfección Entonces hay que desarmarlo Ay carón Y pues bueno Ahorita les dejo unas tomas Los capientes I think the girl's with the nails done I think the girl's with the nails done I think the girl's with the nails done realtors with the nails done aww Thor thor icted eats topped trainees mani judgments economy contra miracles послед δια factors couples 英 їх що ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!